Tú naciste para mí, y yo nací para ti Como eslabón de cadena, para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa, y nos mandó Dios por amor Unidos como cadena, eslabón por eslabón Oh qué placer te comparto, y este pobre corazón Unidos como cadena, eslabón por eslabón Eso, que ríe a los vagos En qué cadena marimbosa, y nos mandó Dios por amor Únicos como cadena, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto, y este pobre corazón Unidos como cadena, corazón con corazón Unirnos como cadena, eslabón por eslabón ¡Suscríbete al canal!